dos sueños me salvaron la vida porque dios me estaba dando otra oportunidad es que el dolor de la muerte de un hijo no se compara con el dolor de nadie hace 23 años de la muerte de mi hija en la toma guerrillera que sufrí en pueblo nuevo en el magdalena era gente de la policía cuando en esa toma también mataron a un sobrino de 16 años y le dieron seis tiros de fusil a una sobrina de 14 años que sobrevivió estoy pensionada el pasado día del veterano tuve muchos sentimientos encontrados de alegría de tristeza de volver a recordar pero estoy muy agradecida que la unidad para las víctimas me haya tenido en cuenta para esa conmemoración porque uno no está solo y el dolor lo estoy compartiendo con otras personas mi esposo sigue activo en la policía mi otra niña tiene 21 años estudia sexto semestre de psicología y quiere especializarse en ciencias forenses y mi hijo hizo primer semestre de derecho y se quiere presentar en la escuela general santander para ser oficial de la policía mi esposo y yo estamos de acuerdo con esa decisión es que no tengo resentimiento con la policía ni con la guerrilla ni con nadie yo pienso que uno tiene que perdonar y solamente dios sabe el por qué sucedieron las cosas espero que me sanen las heridas pero si me preguntas iris quieres volver a la policía no lo dudaría me uniformaría no lo dudaría no lo dudaría no lo dudaría